Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar la lámina de un abanico. Aunque parezca que es una lámina compleja, la verdad es que luego es muy fácil de realizar. Como siempre, no olvidéis, si no estáis suscritos, darle a la campanita. Bueno, pues vamos a empezar a realizar los círculos del abanico. En primer lugar voy a crear el círculo rojo con un radio de 5,5 y lo voy a pasar a color rojo. Luego vamos a realizar el círculo azul que tiene un radio de 7,7, botón izquierdo, al comando círculo, nos ponemos en la lámina, eso sí, y desde el centro 7,7. Y esto tiene un desfase de 0,5. Voy a desfase, botón izquierdo, le digo la distancia 0,5 y va de fuera a adentro. Y este de aquí es de color azul. De acuerdo. El siguiente que tenemos es de 11,56. Por lo tanto, hacemos un círculo de 11,56 y tiene un desfase de 0,25. Entonces, hacemos un desfase Ya, se me ha ido la ventana vertical. Ahí está. Hacemos un desfase de 0,25. Entonces, desfase ahí 0,25 y va de fuera a adentro. Y estas son de color rojo. Bueno, y el siguiente que tenemos es de este círculo azul a este rojo una equidistancia de 11,01. Por lo tanto vamos a desfase 11,01 y decimos de este círculo ahí y ahora un desfase de 0,5 desfase de 0,5 Igualamos propiedades que lo tengo con mando rápido acordaros que es este icono de aquí Igualar propiedades Vale Y el último que tengo es radio 25 con un desfase de 0,97 pues círculo desde el centro radio 25 con un desfase de 0,97 hacia adentro y esta es de color azul Vale Pues ya tengo pues todos los círculos Ahora voy a hacer las rayas estas verticales Para ello veo que cada raya vertical tiene un desfase de 0,4 Entonces es muy sencillo Desde el centro hasta el cuadrante recorto la línea que me sobra lo cambio de color porque esta es una capa gris y hago una equidistancia de 0,2 hacia hacia la izquierda y hacia la derecha y elimino la línea del medio y ahora lo que tengo que hacer es recortar los dos piquitos que me sobran ahí aunque no lo parezca si escribo regen aunque no lo parezca tengo ahí unos piquitos que sobresalen ese es uno hago zoom y ese es otro y lo mismo aquí con mando a alargar al círculo y alargo ¿vale? y ya tengo las líneas perfectamente cuadradas y ahora hago una matriz matriz circular de esas dos líneas desde el centro y son 60 elementos por lo tanto le añado 60 elementos cerro la matriz y si se des cuenta ¡ay! esa es de la línea blanca no desde la línea azul no pasa nada control Z recorto ya está matriz circular 60 elementos y ya está todo lo que es el que parecía muy complicado pero todo lo que es la parte del abanico pues veis que es muy fácil de realizar ahora vamos con con el mango tengo de largo 18,58 pues lo mismo voy a polilínea y desde mi cuadrante F8 para el orto 18,58 ya lo tengo y esto tiene una separación de 8 bueno pues lo desplazo 4 hacia la izquierda y si os fijáis no llega a la línea pues nada es bien sencillo subimos y lo vuelvo a mover y de este punto a la intersección y ya tengo 18,58 ahora hago otra polilínea de 8 hago otra polilínea de 8 ahí y subo con 18,58 ¿de acuerdo? y ya lo esa parte pues ya la tengo siguiente este rectángulo de aquí tengo vamos a ver una equidistancia de 0,87 0,87 de este a este y de este a este y con empalme si yo le digo radio 0 hago ese ángulo de 90 grados de 0 vale lo siguiente ¿qué tengo que hacer? bueno obviamente si esto es 0,87 esto es 6,19 pero por si acaso lo vamos a ver vamos a ponernos en la lámina acotar ese punto ese punto 6,19 pues no no es simétrico entonces entonces esto lo descompongo y ahora yo me ayudo muchas veces de círculos 6,19 y esta línea de aquí la desplazo ahí y ahora borro el círculo hago otra vez chaflan y ya lo tengo parece simétrico pero no lo es ahora sí pues muchas veces es mejor comprobar 6,19 y de este punto este punto 0,87 de acuerdo vamos con el alto el alto el alto el alto pues por lo que veo no me dice la pieza el alto bueno pues vamos a hacer un poco de trampa en este caso y vamos a ver que el alto es 14,07 entonces copiamos 14,07 y hacemos el correspondiente chaflán para el círculo el centro del círculo tiene que estar a 4,5 vale entonces cojo esa línea y la copio a 4,5 y me creo un círculo de diámetro 5,12 5,12 ahí está borro la línea ahora tiene este pues es como una ruleta para darle tiene un un espesor de 1 por lo tanto le digo 1 y además está desplazado 0,2 entonces esa línea de aquí que acabo de hacer la desplazo bueno primero lo que voy a hacer es recortarlo este círculo lo borro que ya no me sirve y ahora esto lo desplazo más seguro que tengo el orto 0,2 y ahora 2,98 en eje menos i 1 y cerramos esto es de color todo esto es de color rojo por lo tanto cambiamos de color rojo y esta parte de la línea no se ve entonces se le decía no recortar y queda eliminado el último que me queda pues es los radios este radio tiene 1,71 por lo tanto empalme empalme RA 1,71 si os dais cuenta lo más complejo de la figura por así decirlo casi es esta parte de aquí abajo y esto de aquí lo mismo tienes el mismo radio pues fenomenal hago radio 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 arriba radio arriba ¿tienes radio arriba? sí vale espesor 0,2 edit poll selecciono polilínea ¿lo quieres transformar en una? sí y digo quiero juntar selecciono la línea quiero juntar todo eso obviamente se me va a juntar todo lo que está unido otra vez edit poll crossword 0,2 y ya tengo pues la la pieza del abanico terminada como veis parecía complejo pero la realidad es que es muy 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 fácil de hacer si tenéis alguna duda lo podéis dejar en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal hasta luego no olvidéis